¡Hola! Este tutorial es un ejemplo perfecto para que veáis que se pueden crear objetos súper bonitos con unos acabados geniales, con muy poco presupuesto, de forma rápida y muy fáciles de hacer. En este proyecto os voy a enseñar, como ya habréis leído en el título, a crear una maceta a partir de un salero viejo y además lo vamos a decorar con una imitación azulejo, es un azulejo tipo portugués, pero seguro que os da muchas ideas para aprovechar vuestras revistas viejas y sacarle el máximo partido para crear este tipo de mosaicos. Ya os enseñé otros tutoriales con revistas viejas sobre mosaicos, el proceso sería el mismo, pero son diseños distintos que creo que nos pueden dar muchas ideas. Me he centrado en los tonos azules y además he combinado el estampado en blanco y azul con otros pedacitos lisos en azul marino. Quiero que veáis el paso a paso porque seguro que os inspira, que os da muchas ideas para crear otros diseños o diseños parecidos a este y además ya sabéis que lo podéis hacer sobre muchísimas superficies. Ya verás que es muy facilito, pero además súper entretenido, así que quédate porque ahora mismo te cuento todo lo que tienes que saber para crear un proyecto así tú mismo. Este es el salero que voy a reutilizar. Está astillado por algunas partes y tiene muchos años y lo primero que he hecho ha sido desatornillar la tapa y después lo he limpiado bien. Si vais a poner una planta natural, debemos hacer un agujero en la base. Os enseño a hacerlo fácilmente para los que no tengáis taladro. Simplemente colocamos un destornillador de estrella donde queramos hacer el agujero y le damos unos golpecitos con el martillo. Así como ves, tendrás hecho el agujero muy fácilmente. Y lo tenemos listo para decorar. Entre las hojas de revistas he buscado estampados azules y blancos en una misma imagen. Y por otro lado, también he seleccionado hojas que tuviesen azul oscuro liso, sin estampado. He encontrado de todo tipo, sobre todo en fotografía de telas, como prendas de ropa o textiles del hogar. Así que las revistas de moda y decoración pueden darnos mucho juego. Por suerte, también he encontrado imágenes de azulejos reales. Así que me vienen perfectas para este diseño. Vamos a cortar los papeles en pedacitos irregulares. No me paro mucho en la forma que tienen para este tipo de diseño, porque además cuando hagamos el mosaico, si hay un hueco en el que no me encaja ningún trozo, tan solo con las tijeras puedo modificar los que tengo. Como veis con las revistas, los mosaicos son muy, muy fáciles. Yo separo los dos tipos de pedacitos. Por una parte los estampados y por otra los lisos. Así será más sencillo y rápido crear el diseño. Pego todo con cola blanca. Voy pegando trocito por trocito. Coloco uno estampado y alrededor los lisos. Separo todos entre sí por uno o dos milímetros. Tampoco tenemos que estar midiendo el espacio. Un poco a ojo, pero que ese hueco sea más o menos igual en todo el diseño. No debemos colocar unos trozos súper separados y otros muy juntos, porque no se verá bien. Como ves, al tener los pedacitos lisos por un lado y los estampados por otro, es más rápido ir escogiendo. Si los tuviésemos mezclados, perderíamos tiempo apartando los que no vayamos a colocar en ese momento. Y nada, simplemente he completado toda la superficie pegando los trocitos y le apliqué una capa de cola blanca a todo el mosaico por encima cuando lo he completado. Así me aseguro de que quedan bien pegados cada pedacito y cada esquinita. Este proceso es muy entretenido, así que reserva un ratito para ti para estar tranquilamente creando tu mosaico y sobre todo disfruta de ese momento. Cuando esté seco el adhesivo, coloca tu planta, búscale un lugar bonito y tendrás lista una decoración hecha por ti mismo, de forma muy fácil y muy económica. Espero que te haya gustado tanto como a mí, que compartas este vídeo igual que yo lo he compartido contigo, porque tal vez a alguien que conozcas también le pueda interesar. Hazme saber en comentarios qué te ha parecido, qué decorarías con esta técnica o qué colores utilizarías tú, porque tal vez tu idea también nos pueda inspirar a los demás. Si no estás suscrito al canal, hazlo ya para seguir aprendiendo. Y en mi Instagram te recuerdo que comparto muchos proyectos y estoy más en contacto con vosotros. Mientras tanto, por aquí te espero en el siguiente vídeo y como siempre, que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao! ¡Gracias!